Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Una tarde para compartir ese cafecito, la guapanela, el buñuelo y rápido, rápido, pensemos en los buñuelos porque se está llegando diciembre. Les quería contar que hablando de buñuelos y de Navidad, pues aquí es donde en esta época nos volvemos tan generosos y les queremos recordar una muy querida fundación que ha venido varias veces a Pariveleando con Voz, que es la Fundación Carla Cristina. Ellos tienen como meta recoger 2.390 regalos y para eso ustedes se pueden contactar con ellos e ir de pronto a la sede de San Joaquín. La dirección es Circular 3, número 66, B de Burro, 148. Circular 3, número 66, B de Burro, 148 y llevar su regalo. Ellos que dicen regalos para los niños que no sean bélicos principalmente y que de pronto les sirvan, que sean autodidactas, por ejemplo, rompecabezas, juegos donde ellos también puedan aprender. Eso es llevarle felicidad y alegría a uno de tantos niños de la Fundación Carla Cristina. Bueno, ahí empezamos con una cuñita y ya le doy mis saludos a Andrés Felipe Rengifo. Muy buenas tardes y Pariveleando con vos. Pariveleando con vos, Natalia, y Pariveleando con los televidentes que nos acompañan todas las tardes. Natalia, pero no fue una sola cuña, fueron varias cuñas. Habló de Navidad, ya estuvo ahí haciendo presión también por el cafecito, los buñuelos, el algo parpeado. Yo creo que nos va a tocar cambiar esa dinámica del cafecito solamente porque ya a estas horas va dando hambre. Pero qué rico iniciar estas horas de la tarde, bueno, o más bien finalizar el día. No sé por qué estamos ahí como una hora intermedia, pero precisamente llevando estos mensajes positivos, Natalia. Está muy bien que nosotros como medio de comunicación nos unamos a todas las causas que van en beneficio de la ciudadanía. Ser mejores ciudadanos, disfrutar precisamente de una ciudad que genere espacios de convivencia en todos los entornos. No solamente con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sino también, por ejemplo, con los animales, con esos seres indefensos que muchas veces alegran nuestros hogares. Y eso también lo vamos a tocar en Pariveleando con vos esta tarde. Natalia, pero antes de que hagamos ese contexto, yo tengo una inquietud bien grande. ¿Qué tiene que ver un grupo de bomberos con los animales que vamos a hablar hoy en Pariveleando con vos? Bueno, por eso vamos a invitar al Teniente Rogelio Londoño, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta. El comandante tiene 12 años en la institución y cuatro años y medio como comandante instructor. Comandante, muy buenas tardes y Pariveleando con vos. Muy buenas tardes. Primero, agradecer la oportunidad que me dan a mí y a mi institución para estar en el programa. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los bomberos de Sabaneta. Cuéntenos un poquito cuál es la misión del Cuerpo de Bomberos. A ver, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sabaneta lleva 19, 20 años de fundación. Los cumplimos ahora el 15 de octubre, cumplimos 20 años de fundación. La función primordial son los tres ejes fundamentales de la ley 1575, que son la prevención y la gestión integral del riesgo contra incendios, la búsqueda y rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Adicionalmente a estas tres funciones que nos manda la ley, nosotros por un convenio con la administración municipal, desarrollamos toda la parte de atención prehospitalaria en nuestro municipio. Teniente Londoño, pues aquí antes de hacer el programa, precisamente usted nos había contado de esa importante participación del Cuerpo de Bomberos de Sabaneta en diferentes situaciones que se han dado no solamente en Antioquia, sino por ejemplo en Haití. Cuéntenos un poquito de todas esas actividades y cómo eso ha hecho que se posicione precisamente la organización, porque ustedes han sido destacados precisamente por estar trabajando en avanzar en procesos incluso de certificación. Sí, claro. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sabaneta fue el único cuerpo de bomberos del país, como cuerpo de bomberos, que estuvo presente en la atención del terremoto en Haití con unos excelentes resultados. Allá en Haití estuvo 10 días los muchachos del grupo de búsqueda y rescate caninos al mando del Teniente Carlos Andrés Gómez González, quien en la actualidad es el coordinador nacional de grupos de búsqueda y rescate con caninos. Es el que coordina toda esta actividad en todo el país, con unos excelentes resultados, como te decía. Adicionalmente hemos participado en las grandes tragedias que han ocurrido no solamente en el departamento de Antioquia, sino en el país, por ejemplo, la Gabriela, operaciones de búsqueda y rescate en alguna oportunidad en Tarazá, operaciones de búsqueda y rescate de minas colapsadas, como por ejemplo en Yarumal, todo con nuestro grupo de búsqueda y rescate canino con unos excelentes resultados. Adicionalmente la estructuración y la modernización del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta ha sido impresionante. Hemos tenido una curva de crecimiento en los últimos cinco años significativa. Tenemos en este momento 39 personas de planta, tenemos alrededor de unos 20, 25 voluntarios, o sea que estamos hablando de una institución ya grande, que ha crecido gracias a la transparencia, a la honestidad y al buen manejo de los recursos, y valga resaltar eso. Presentamos proyectos y somos claros en el manejo de los recursos que se nos asignan, y eso nos ha permitido un magnífico crecimiento a nivel institucional. Usted ya comenzó a hablar de un cuerpo, un grupo de rescate canino, y esto es lo que se va a orientar este programa hoy, cómo han trabajado con los animales y cómo hace más o menos un año le presentaron a usted una propuesta para tener un grupo de rescate animal, y usted rápidamente la aceptó. Entonces háblenos de esta propuesta tan innovadora que usted llevó a cabo. Sí, cómo no. Hace año, año y medio, más o menos, uno de mis bomberos, yo, Manuel Agudelo, él es médico veterinario, una persona muy inquieta desde que ingresó a la institución, realmente es una persona nueva en la institución, lleva alrededor de cuatro años. Cierto día me llegó con el proyecto de Letra, le dije, hombre, John, ¿qué es esta? Me dijo, comandante, es un equipo técnico de rescate animal, y me gustaría que lo implementáramos acá en nuestra institución, seríamos el primer cuerpo de bomberos del Departamento de Antioquia y uno de los primeros cuerpos de bomberos del país que implementaríamos ese grupo. Me explicó que, a ver, básicamente cuál era la función y qué era lo que estábamos buscando con el Letra, inmediatamente llevé la inquietud a nuestro Consejo de Oficiales, quienes son los que en última instancia dan todas las directrices para el manejo institucional, inmediatamente lo aprobaron y de ahí en adelante hemos desarrollado una cantidad de recursos significativos importantes, no sólo para la capacitación de los muchachos del grupo Letra, sino para la adquisición de equipos especializados con el fin de realizar una búsqueda y un rescate de los animales, inicialmente pequeñas especies que se encuentran en riesgo en nuestra comunidad, en nuestra jurisdicción. Teniente, aquí le vamos a pedir que hagamos un alto en el camino, porque aquí en Paribuelando con vos, pues nos gusta hacerlo todo de coquito. Natalia, y yo no sé si a usted le quedó la inquietud desde que planteamos el tema y todo el tiempo que lo hemos conversado, muy seguramente a los televidentes también les queda ahí, porque estamos hablando de animales precisamente, pero estamos hablando de dos situaciones distintas. Una es que en el cuerpo de bomberos como tal ustedes los utilizan para rescates y otro es que lo que estamos planteando en este momento es que también rescatan animales, entonces de verdad que es algo que es rico explicarle a los televidentes ese amor que se está dando por los animales y precisamente la importancia para ellos en todos estos contextos, la protección, pero también utilizarlos para salvar las vidas de otros animales. Sí, cómo no, ahí tenemos que establecer una diferencia, es una diferencia grande, sustancial. Cuando hablamos del grupo de búsqueda y rescate canino, estamos hablando de unos perros, de unos caninos especializados para localizar personas en situaciones de emergencia. Perdóneme, esos son los binomios que ustedes determinan como binomios, que van un canino y un guía, son esos. Correcto, son binomios, cada, a ver, un binomio es el canino y el guía, sí, tienen entrenamiento constante, son animales y son binomios que tienen que entrenar mínimo, media hora, 45 minutos diarios, y todos los fines de semana tienen una jornada de hora y media, dos horas de entrenamiento y su único fin es la obediencia y localizar personas en situaciones complicadas. Hablamos situaciones complicadas, es en estructuras colapsadas, en espacios confinados, tenemos binomios especializados en búsquedas, en campo abierto, tenemos diferentes especializaciones. Y lo otro es el equipo ETRA. El ETRA es el equipo técnico de rescate animal. Este grupo ETRA, su función principal, es el rescate de animales que se encuentran en situación de peligro, ya sea porque tenemos un deslizamiento, porque tenemos un terremoto, porque tenemos una estructura colapsada. Allá llegan los muchachos de ETRA, hacen todas las labores de búsqueda y rescate, recuperan estos animalitos, se les brinda la atención médica veterinaria inicial y si hay necesidad de transportarlos a algún centro asistencial para animalitos, de acuerdo a su complejidad, se llevan a estos sitios. Yo me les voy a devolver un poquito, porque ahorita vienen más personas del grupo ETRA y nos van a contar más de todas estas experiencias que han tenido durante este año, año y medio. Me les voy a devolver un poco, porque yo quisiera saber usted como comandante del Cuerpo de Bomberos, qué se espera para el año entrante. Ustedes son muy innovadores, entonces, ¿cuáles van a ser los proyectos que tiene para el 2019? Bueno, dentro de los proyectos fundamentales que tenemos al interior de la institución es la formación de bomberos y de la ciudadanía en general. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta es la única escuela de formación que hay certificada en el departamento de Antioquia, escuela de formación para bomberos. Y somos la quinta escuela de formación certificada por el Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia en Antioquia. Uno de nuestros proyectos estrellas es empezar una formación masiva de los bomberos en Colombia. Dentro de esa formación, tenemos pensado y estamos estructurando todo el pensum para replicar el proyecto ETRA a los diferentes cuerpos de bomberos del país. Que no sea solamente el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sabaneta quien tiene un equipo especializado en búsqueda y rescate, sino que también todos los cuerpos de bomberos del departamento tengan la posibilidad de tener una capacitación y adquirir equipos para poder implementar y desarrollar esa especialización al interior de sus cuerpos de bomberos. Teniente Londoño, yo le voy a hacer una propuesta. Aquí hay mucha tela por cortar porque estamos hablando del Cuerpo de Bomberos, de todos esos logros. ¿Y por qué hablar de logros? Porque necesitamos reconocerlos también, saber que siempre están ahí para apoyarnos. No quiere decir que porque estén ubicados geográficamente en Sabaneta, simplemente presten ahí sus servicios y ayuden a la comunidad de allá. No, ya hemos visto que trascienden a toda la región, al país y muchas veces a nivel internacional. Entonces yo le voy a hacer una invitación. Ahorita, después de los mensajes institucionales, que ya casi Natalia está que los manda, yo ya le vi la carita, vamos a invitar a otros personajes, precisamente del Cuerpo Etra, para que nos hablen un poquito de todo este tema del rescate animal. Y a usted lo vamos a invitar para que más adelante, al finalizar el último bloque del programa, sigamos como redondeando y demos como esas conclusiones de todo este bonito trabajo que tienen ustedes con el Cuerpo de Bomberos de Sabaneta. ¿Le parece? Claro que sí, no hay ningún problema. Interesante este proyecto. Nuevamente agradecerles a ustedes y a su programa la invitación. Estamos listos para el final. en un momentico vuelve a entrar y a estar con nosotros. Nosotros estamos pariveleando con vos, hablando de los bomberos de Sabaneta y el rescate animal. Seguimos pariveleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Estás viendo Pariveleando con vos. Y seguimos pariveleando con vos. Y hoy pariveleamos sobre los bomberos de Sabaneta y rescate animal. Natalia, ha sido una tarde bien curiosa porque hay mucha información para dar. En primer lugar, yo quiero retomar, hacer un poquito de contexto sobre precisamente esa diferencia de lo que habíamos hablado, de cómo el grupo de bomberos de Sabaneta utiliza binomios, animales y guías para hacer rescates. Pero también tienen un programa de rescate de animales que es de lo que vamos a hablar en este segmento. ¿Usted me va a ayudar a presentar a nuestros invitados, por favor? Claro que sí. Tenemos entonces a John Manuel Agudelo, coordinador de ETRA, el equipo técnico de rescate animal. Él es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, bombero voluntario de Sabaneta y coordinador de ETRA, equipo técnico de rescate animal. John, buenas tardes y paribeleando con vos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de contar lo que estamos haciendo en Sabaneta. Es algo innovador y realmente lo que estamos haciendo es para beneficio de las mascotas, de los animales de producción que son tan importantes y son una extensión de la vida de las personas. Muchas gracias. Bueno, hoy también nos acompaña Esteban Pérez, él es especialista en tareas de alto riesgo, es tecnólogo en salud ocupacional y estudiante de séptimo semestre de la carrera como profesional en gestión de la seguridad y salud laboral. Es entrenador de trabajo en alturas y tareas de alto riesgo. Esteban, bienvenido a Paribeleando con vos. Buenos días, ¿cómo están? Tardes, perdón. Nosotros. Muy bien, es un gusto estar por acá contando esta labor que desde el cuerpo bombero voluntario de Sabaneta se ha hecho con el grupo ETRA, el equipo técnico de rescate animal. Bueno, vamos a hacer algo. Natalia, permítame, qué pena, yo sé que usted está aquí y se pregunta, pero es que vea, Pero creo que va a ser la misma pregunta, creo que va a ser la misma pregunta. ¿Qué? ¿Que se iban a tomar café? No. Esa es, tranquila, ya le dejó usted la pregunta. Es importante, pero yo creo que usted va a retomar un poquito qué es el grupo ETRA, No, señora, le voy a dejar a usted eso porque si yo, mire, se tomaron todo este set, usted está ya también con ganas de cafecito, me imagino que ellos, entonces, mientras usted les pregunta, ¿ustedes quieren café? ¿Nos acompañan a Paribelear con cafecito, no toman café? Por supuesto que sí. A usted ni le pregunto, Natalia, bien pueda, ahí se los dejo. John, para retomar, ¿cuál fue esa propuesta del grupo de rescate ETRA que tú le diste al comandante hace un año y medio? ¿De qué se trata? Bueno, el equipo técnico de rescate de animales es un equipo que lo que hace es hacer rescate en animales. Siempre bomberos y todos los grupos de socorro se han direccionado siempre a atender personas, pero nosotros en Bomberos Sabaneta nos pareció que había una necesidad muy grande dadas acontecimientos como catástrofes en los que se primaba la vida del humano obviamente, pero se dejaba también al animal, se dejaba al animal desprotegido. Entonces, lo que nosotros queremos es que hayan las mismas oportunidades, existan las mismas oportunidades para atender los animales. Para eso, Bomberos Sabaneta hace más o menos un año y medio a Bomberos Sabaneta le di la propuesta al comandante e inmediatamente me dijo que sí, afortunadamente e inmediatamente nos dieron recursos para empezar el grupo. El grupo lo que hace es en principio hacer localización de los animales, estabilización en el sitio de los animales y donde están los animales y evacuación inmediata. ¿Cierto? Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es capacitar al personal porque lo que queremos es que todos los bomberos de Sabaneta sean primeros respondientes, o sea, las primeras personas que llegan al sitio y los primeros que empiezan a atender a esos animales en el momento en que los soliciten. Eso es más o menos lo que es el equipo técnico de rescate animal. ¿Por qué es un equipo técnico? Porque tenemos todos estos aparatos en pro de la evacuación y el salvamento de animales. Bueno, ahorita nos van a mostrar cómo es que funcionan todos estos aparatos porque de verdad que hay muchísimo Natalia y creo que eso nos va a llevar un buen tiempo pero también sería importante antes de eso saber cómo se preparan, cómo se capacitan porque no es solamente presentar una propuesta sino que ustedes deben haber tenido algunos referentes, Esteban. Entonces hablemos de la preparación que es lo que ustedes deben tener presente obviamente para llevar a cabo estas tareas. Eso también es considerado una tarea de alto riesgo que por ejemplo es su especialidad. Efectivamente. El proceso de formación de los bomberos que integran el ETA parte desde la formación básica bomberil que a través de la escuela del cuerpo bombero voluntario se nos da y de ahí nos empezamos a meter a temas más complejos. ¿Cuándo un animalito necesita ser rescatado? Cuando sus capacidades no se lo permiten o tiene alguna lesión. Entonces estamos hablando de subir a árboles altos, estamos hablando de entrar a ríos, quebradas, estamos hablando de entrar a espacios confinados donde el personal requiere una formación especializada de acceso por cuerdas, acceso a espacios confinados, trabajo en medios acuáticos para poder sacar los animalitos de manera segura tanto para el bombero como para el animal en este caso. Es ahí donde el uso de procedimientos y equipos se nos vuelve nuestro principal objetivo de capacitación. Ustedes con este equipo le están dando una respuesta a los problemas de medio ambiente. Por ejemplo, cuando empiezan las construcciones y entonces los animales de esta área se empiezan a desplazar y hay un problema con el ecosistema. ¿Ustedes cómo responden? ¿Cómo le pueden ayudar a los animales de esa área? Nosotros en Sabaneta tenemos un problema en este momento y es que hay un desplazamiento de varias especies de animales de fauna silvestre, entre ellas las arigüeyas o las que llaman peyorativamente chuchas. Estos animalitos han sido objeto de atropellamiento constante en Sabaneta y también han sido objeto de daños por parte de los humanos. Entonces, nosotros hemos, sin saberlo, nos hemos especializado en atender en el trauma a este tipo de animales. Hemos hecho alianzas estratégicas con personas que nos han enseñado a tratar a estos animales en sus primeras horas o en su primera hora, por ejemplo, de una lesión. Tenemos, afortunadamente, Detra es un lugar que convoca no solamente a bomberos simplemente, sino que convoca mucha gente y gente que sabe mucho de fauna silvestre nos ha ayudado. Entonces, esto es también un llamado para decirle a la comunidad que las arigüeyas no son raticas, las arigüeyas son animales que se parecen más a los canguros, no se mueven tan rápido, entonces, hacerles algún daño es muy fácil porque las arigüeyas se mueven muy lentamente. Las arigüeyas hacen un control biológico impresionante en los alrededores de, por ejemplo, de la jurisdicción de nosotros de Sabaneta, ellas son algo así como cultivadoras y entonces, como las confundimos, las personas inmediatamente les hacen daño. Lo que queremos en Sabaneta, por ejemplo, en este momento es que vamos a empezar a capacitar a los niños para que ellos sean como la punta de lanza en el proceso en el cual se respete a este tipo de fauna y entonces le digan a los papás, papá, no mates a las arigüeyas que son muy importantes para el ecosistema. O sea, que van a ir a los colegios o cómo va a ser esta campaña, van a empezar a ir a instituciones educativas o van a hacer de pronto días especiales en Sabaneta. Vamos a hacer en principio, vamos a ir en principio a los colegios y vamos a hablar con los niños, vamos a mostrarles videos, vamos a hacer que ellos sepan que las arigüeyas son muy tranquilas, que no hacen daño, ellas a veces muestran los dientes pero obvio, son las mejores mamás, son excelentes mamás, tienen en su bolsita a sus bebés y después los empiezan a cargar en la espalda, entonces claro, cuando vos te le acercas a una mamá que tiene a sus hijos ella se va a enojar un poco, entonces claro, te va a mostrar los dientes pero ella nunca te va a atacar, o sea, es muy difícil que una arigüeya te ataque y lo hemos vivido porque claro, todos tuvimos en algún momento el miedo cuando hacíamos rescate en Sarigüeyas por ejemplo, que la sarigüeya nos atacara y no pasa, entonces es un llamado a toda la comunidad del área metropolitana en realidad porque respetemos a la fauna silvestre, hay mucha fauna silvestre en Medellín, demasiada y debemos respetarla, tenemos un aliado estratégico que nos ha ayudado muchas veces en los rescates que es el área metropolitana, ellos nos han dado la mano cuando tenemos animales de fauna silvestre, se los entregamos a ellos ya estabilizados y ellos se los llevan a un lugar para rehabilitarlos. Bueno, un momentico que yo quiero retomar y perdóneme Esteban que sea tan reiterativo con el tema de esa capacitación que ustedes reciben, es porque, mire que aquí ha quedado en claro, es que también al principio hay temores cuando se están iniciando estos nuevos procesos, no manejar todas las especies animales se da de la misma forma, no es lo mismo un gatito que una zarigüeya y me imagino que cuando hablamos de fauna silvestre, de esas especies que están por allá, que no conocemos mucho, obviamente también se dan ciertos temores, ustedes deben tener una preparación para que dependiendo de las especies le den un tratamiento adecuado a la situación y nosotros somos muy curiosos aquí en Paribolando con vos, háblenos de esos casos, qué es lo que se encuentran y cómo lo manejan ustedes y ustedes aquí tienen ya el cafecito mientras va respondiendo. En rescate, pues uno de los escenarios varían mucho si el tema de las especies, en el pasado hablábamos de la figura, el típico bombero que pone la escalera y se sube al arbolito y baja al gato, es lo que todos nos imaginamos, la película, nada más alejado de la realidad, un gatico está en pánico, cuando accede, sale, va a buscar huir y muchas veces lanzarse, entonces es por eso que nuestro personal le entrena, uno desde la parte veterinaria liderada por Manuel, donde con expertos de distintas áreas se nos capacitan sobre el comportamiento animal y ya ahorita Manuel nos explicará más a fondo de esto y conmigo se capacitan en acceder de manera segura, utilizar muchos de los equipos, nos hemos encontrado desde serpientes venenosas, zarigüellas, gaticos, perritos, en quebradas, en árboles, hemos encontrado ardillas, hemos rescatado desde el buitre negro, gallinazo, la paloma hasta un halcón, entonces ha sido un montón de especies que uno dirá, no, eso es por allá en la selva, en el Amazonas, no, los tenemos aquí al lado de nuestras quebradas, entonces la capacitación del personal se nos vuelve intensiva, los viernes es nuestro día de encuentro donde nos reunimos, hablamos temas técnicos, nos capacitamos, fines de semana el personal saca de su tiempo para entrenar en las distintas modalidades, entonces es un trabajo bien arduo dentro de nuestro programa de formación. En este entrenamiento que ha sido de pronto lo más difícil, que ha sido como el obstáculo para que ustedes tengan un buen equipo bien capacitado o todo ha sido muy fluido? La verdad es que ha sido muy fluido porque la gente quiere los animales, los bomberos que tenemos en Sabaneta son bomberos que son ultrasensibles a los animales, quieren a los animales y obviamente los quieren rescatar y se ha institucionalizado el viernes que nos contaba Esteban, viernes de ETRA y entonces todos los viernes a las 7 y 20 de la noche la gente se sienta y empieza a escuchar a un capacitador que puede ser cualquier médico veterinario o una persona que sepa mucho de fauna silvestre o fauna doméstica o animales de producción y se sienta con nosotros a hablarnos y obviamente pues yo en el papel o en el rol de veterinario enseñarles algunas cosas para que seamos los mejores primeros respondientes del país. La idea es que seamos los mejores porque los animales se merecen tener rescatistas excelentes, se merecen tener enfermeros excelentes que van a ser mis bomberos. entonces ha sido muy fácil la verdad ha sido sencillísimo. Natalia María yo creo que llegó la hora esperada que es todo esto que tenemos aquí entonces como para nosotros es tan nuevo creo que se los pasamos o ustedes van a estar aquí acercándose a ellos ustedes nos dirán como la dinámica ¿qué es lo que haces con todo esto que tienen aquí? y si necesitan ponerse el pie también no hay problema yo les puedo tener el micrófono bueno entonces este por ejemplo esta es una pinza que utilizamos para la contención de gatos ¿cierto? entonces esta es muy sencilla ella nosotros hacemos el acercamiento al gato y cuando son gatos ferales por ejemplo gatos que son muy agresivos obviamente porque no han tenido contacto con los humanos pues tenemos que tener una herramienta que permita seguridad para el animal y seguridad para nosotros entonces esta es una herramienta muy fácil de utilizar muy es una todas las herramientas que en este momento tenemos son herramientas que están avaladas internacionalmente todas estas vienen de Estados Unidos y están avaladas en todo en la forma en la que nosotros sostenemos el animal garantizando que no le vamos a hacer daño en la facilidad para moverlas en lo livianas que son casi todas son de aluminio en realidad aquí tenemos una parte muy pequeña de la cantidad de elementos que tenemos como herramienta que el comandante y el consejo nos ha permitido John pero a mí me impacta porque o sea la herramienta está muy buena pero ustedes tienen que tener la destreza porque es que un gato se le vuela a uno fácilmente o sea un gato uno lo mira y sale corriendo entonces la destreza y la capacidad que ustedes tienen para manejar estos instrumentos estas herramientas es creo que el flux de ustedes como esa capacitación eso lo permite el entrenamiento eso lo permite gente como él gente como muchos bomberos que nos apoyan todo el tiempo nosotros tenemos en el grupo de TRA como una gente que fundamenta el grupo cierto que son varios especialistas tenemos al sargento Sandoval tenemos a Juan Esteban tenemos a Laura y todos tienen especialidades diferentes tenemos al sargento Sandoval que por ejemplo es muy bueno accediendo a espacios confinados el sargento es capaz de tumbar un muro por sacar un animal y entonces todo eso nos enriquece todo el tiempo para que el grupo crezca Esteban contanos de la camilla que nos estabas explicando que es muy especializada y que nos pueda contar rápidamente de todo lo que tenga aquí tenemos como un minutico para eso solamente sin mucha descripción pero que por lo menos tengamos una idea la camilla que pueden observar es una camilla que utilizan las fuerzas especiales por ejemplo en escenarios como Afganistán Irak para extraer a sus perros de búsqueda a sus animalitos de trabajo nosotros la hemos traído pues con el apoyo de la comandancia para el transporte seguro de las especies que rescatamos de las pequeñas especies perritos gaticos a muestra simbólica ¿Qué le pasó? tranquilo los mostramos desde acá tenemos todo lo que es los equipos de acceso a alturas porque si es complejo como decías tú ver un gatito que lo ves y sale corriendo ahora imagínatelo en un árbol a 25 metros de altura entonces necesitamos garantizar la seguridad de nuestro bombero y obviamente el animal los temas de los bozales las redes las pinzas para captura por ejemplo de serpientes que hoy por hoy cada vez acceden más a las viviendas si por la invasión pues del ser humano a su hábitat se han vuelto herramientas fundamentales todo lo que ven acá solo la pequeña parte de un complemento esto no hace el trabajo lo hace es el bombero con entrenamiento con técnica con capacitación y ante todo con amor porque el bombero que no le ponga amor no lograría el objetivo dentro de Letra se debe querer lo que se hace bueno Esteban y precisamente el objetivo de todos de la diferencia de todas estas piezas es la protección de los animales no solamente rescatarlos sino que en el proceso no tengan heridas no queden enclaustrados entonces de verdad ¿cómo hacen ustedes como para darle un buen manejo a todos estos elementos y también que las personas que de pronto son las que están alrededor de verdad lo perciban ¿cierto? porque de pronto se pueden piensan que es que con esto le van a hacer daño entonces que las personas de verdad se sensibilicen y los dejen a ustedes su trabajo como debe ser con todos estos elementos Claro que sí nosotros fundamentamos nuestra capacidad es uno es reducir el daño al máximo no es como en la vieja escuela que a los trancasos como diría la abuela podemos sacar a una mascota a un animalito lesionado sino que aplicamos procedimientos los cuales han sido diseñados escritos puestos en práctica y evaluados por personal idóneo como veterinarios zootecnistas todas las personas especialistas para garantizar que cuando accedamos al animalito por ejemplo con esta pieza ¿cierto? la gente va a pensar es que van a achuzar al perrito no eso está como muy peligroso que se utiliza en conjunto con esta pinza de cabezal rojo pero yo cojo la pinza de cabezal rojo que es mejor verlo así la diferencia oprímela tranquilo entonces ahí donde lo ves cuando la serpiente entra en esta parte si el bombero oprímela ligeramente no le está haciendo un daño real porque la pinza no es capaz de ejercer una fuerza que dañe la serpiente y por su estructura anatómica ella tampoco se va a ver afectada pues ella se mueve de esa manera y con esta que yo tengo la negra la sujetamos manteniendo una distancia segura con respecto al bombero ¿qué serpientes tenemos aquí en el área metropolitana y qué debemos hacer si hay alguna venenosa? bueno hay demasiadas especies diferentes de serpientes lo que nosotros queremos hacer es que la población de sabaneta sea sensible a que hay animales silvestres y que no se pueden manipular si no se sabe o no se tiene el entrenamiento porque se puede hacer daño al animal y se puede hacer daño a la persona entonces fundamentalmente nosotros lo que queremos es en una de las fases de ETRA es sensibilizar a la gente para que sepa e identifique qué animales son los que necesitan ayuda por parte de los veterinarios o del equipo técnico de rescate animal Natalia usted sigue ahorita con mensajes institucionales y yo sigo con la carrera de relevos esto parece carrera de relevos en este momento vamos a despedir a uno de nuestros dos invitados es Esteban Pérez especialista en tareas de alto riesgo Esteban muchas gracias por acompañarnos en Parigüeleando con vos y sobre todo por este trabajo tan bonito que hace por los animales de acá del área metropolitana y pues bueno de verdad que gracias por estar aquí en Parigüeleando muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en sabaneta bien estamos Parigüeleando con vos y estamos hablando estamos Parigüeleando de la importancia de nuestro medio ambiente de nuestros animales con los bomberos voluntarios de sabaneta ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo Parigüeleando con vos y seguimos Parigüeleando con vos y hoy Parigüeleamos con los bomberos de sabaneta para hablar sobre rescate animal ya hemos tenido un importante contexto en la primera parte pues a ver porque los bomberos de sabaneta trabajan no solamente con animales sino también por animales y en el segmento anterior pues nos hablaban un poquito de las prácticas y de la formación precisamente para llevar a cabo estos rescates Natalia pero tenemos dos nuevos invitados aquí en el set en Parigüeleando con vos claro que sí tenemos sí señora claro que sí tenemos a Diana María Agudelo Diana es médica veterinaria de la Universidad de Antioquia etóloga clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona y ella está con Juan José el perrito Diana muy buenas tardes Parigüeleando con vos buenas tardes muchas gracias por la invitación Diana vamos a empezar explicando qué es una etóloga clínica el etólogo es el encargado de estudiar la conducta de los animales de acuerdo a su especie y también cómo es la interacción de ellos con el ambiente y cómo 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 están interactuando cómo es el comportamiento de los animales en sabaneta generalmente pues como una generalidad lo que principalmente pues nosotros estamos como haciendo capacitación y apoyo al equipo técnico de rescate animal es mostrándoles cuáles son las señales corporales de acuerdo a la especie para que los bomberos puedan hacer un acercamiento seguro tanto pues para para que ellos estén bien como para que los animales no tengan pues un impacto más grande de acuerdo pues a la catástrofe que se estén enfrentando sea que estén en algún espacio confinado o que haya sucedido un incendio de acuerdo a lo que pase yo no usted le va a pedir un favor y nos va a permitir que nos entremos en esta primera parte en Diana ya retomaremos nuevamente con ustedes igual la idea es dejar esa claridad de lo que nos está contando Diana usted trabaja en esa enseñanza sobre el acceso seguro a partir de la psicología de los animales es que cada animal tiene un comportamiento diferente entonces eso es lo que debemos entender nosotros a partir de eso usted le da pautas a las personas que realizan los rescates cómo funciona eso y además le pregunto si quiere cafecito pues no crea que porque llegó más tardecito no le va a tocar no claro que sí bueno lo que hacemos es una capacitación porque de acuerdo a la especie ellos exhiben diferentes conductas por ejemplo en los perros cuando están alerta tienen una posición diferente de las orejas y los gatos tienen otra entonces lo que buscamos es que nos familiaricemos con esas señales corporales para así garantizar que no estemos que posteriormente no vayamos a resultar afectados y también para minimizar al máximo el impacto que tengamos con los animales que vayamos a rescatar Diana aquí perdón aquí nos encanta aprender entonces acabas de decir los perros paran las orejitas los gatos ¿qué hacen? los gatos las aplanan entonces es muy diferente cada especie por eso la etología lo que busca es mostrarnos cuál es el comportamiento natural de ellos para a partir de ese comportamiento que es un etograma mirar cuáles son las que nos están mostrando algún tipo de alteración y también cómo detenernos porque muchos casos dicen que los animales son los que reaccionan agresivo pero lo que sucede es que nosotros no conocemos las señales que ellos nos están transmitiendo independientemente a que nos estén mostrando los dientes o a que estén gruñendo porque es que ese ya es el paso siguiente al ataque ellos pueden estarnos mostrando con el posicionamiento de la cola que están incómodos y que algo no les gusta pero como nosotros seguimos y sobrepasamos sus límites entonces ahí es donde viene el ataque es como por ejemplo si estamos en la calle y alguien se nos tira encima nosotros vamos a reaccionar por más pasivos que seamos entonces eso es lo que debemos de buscar tener como guardar ese límite para que estén ellos bien y no tengamos algún tipo de accidente o sea que es aprender a reconocer el estado del animal el animal está en un estado de estrés porque hay un incendio o hay una catástrofe y es aprender a reconocer con sus señales cómo está el animal para poderlo ayudar hacer un acercamiento guiado de acuerdo a las señales que ellos nos están mostrando bueno John y ahora ya que tenemos como más contexto Natalia es que sí estábamos muy 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 intrigados porque la verdad es que el programa ha resultado muy interesante como todos los de Pariguelando con Voz pero más complejo de entender y más rico incluso porque no es tan simple una tarea de rescate y eso es algo que nosotros queremos transmitirle a ustedes en Pariguelando con Voz en esas tareas ustedes ya han asumido precisamente todo este conocimiento se están preparando se están formando en reconocer también cómo reaccionan los animales para ponerlo en práctica y para replicarlo el trabajo que ustedes realizan usted ya dijo lo tienen por ahí planteado por ejemplo con los niños pero también es necesario que sigamos replicando un poquito de todo este conocimiento porque muchas veces por nosotros no saber cómo se comportan estos animales cómo reaccionan ponemos en riesgo nuestras vidas y la de ellos mismos en estas situaciones complejas que se dan mientras ustedes llegan al rescate entonces cómo y qué les podemos decir a los televidentes qué deben hacer en el momento en el que se presenta una situación difícil que deben rescatar y mientras ustedes llegan qué deben hacer se quedan quietos reaccionan no reaccionan las personas que están cuidando estos animales en Estados Unidos hay un concepto que habla de manos que matan manos que matan son auxiliadores que no saben auxiliar pero tienen muchas ganas de auxiliar claro usted ve un gato que está en un árbol y usted obviamente quiere ayudarlo sí pero para subir a un árbol de 25 metros pues hay que tener un montón de seguridad porque seguramente si el dueño empieza a subir el árbol va a pisar una rama y se va a caer entonces lo que nosotros queremos es que en Sabaneta la gente reconozca el peligro antes de empezar hacer el rescate porque nosotros ya tenemos todo el equipo y tenemos la capacitación para acceder hace poco tuvimos un rescate de un perrito que lamentablemente lanzaron el perrito quedó más o menos a 5 metros y quedó de esos 5 metros hacia abajo habían 10 metros más y accedimos al perro yo no sé los perritos y los animales en general saben quién los está ayudando y accedimos lentamente lo pudimos asegurar y lo sacamos fácilmente y no nos agredió pero hay otros animales que están muy asustados y nos van a agredir porque obviamente no nos conocen pero venga es que usted lo mencionó para que no lo dejemos ahí como en el aire sobre las manos manos que matan fue lo que dijo eso es cosas que no debemos hacer nosotros cuando no sabemos sino que los debemos llamar a ustedes y mientras llegan qué debemos y qué no debemos hacer aprovechémoslo qué se debe hacer pues hay que tranquilizar al animal alejarse del animal si estás muy cerca no brindarle comida no tratar de tirar un lazo para amarrarlo porque lo puede sujetar de un lugar que no le permita por ejemplo respirar y qué se debe hacer permanentemente tener al paciente en la visual y esperar a los bomberos de sabaneta Diana yo tengo que hay una clase de perros con las que ustedes trabajan para poder ir a ayudar y hacer los rescates entonces cuáles son estas clases de perros y cómo es que trabajan ustedes con la persona o sea la persona y el perro ese binomio del que nos hablaba Andrés Felipe ahorita cómo es que cómo hacen para articularlo para que de verdad un perro le haga caso en un momento de rescate al hombre pues ellos tienen un cierto entrenamiento la base de todos los días todos los días es de el aprendizaje se basa en un refuerzo positivo entonces se hace un entrenamiento buscando que ellos accedan pues a la a la búsqueda que está dirigida pero todo se hace sobre refuerzo positivo y creándoles una habituación entonces para ellos eso ya es como parte del día a día qué clases de rescate a qué clases de rescate van ellos no es solamente incendios qué otros rescates pueden hacer enumeremos el rescate a personas el rescate cuando hay terremotos es ante todo como búsqueda de vida y también a el acceso a espacios que nosotros como humanos no podemos tener John ya Natalia aquí dentro en estos otros terrenos que habíamos mencionado al principio del programa de utilizar estos animalitos en sus binomios para los rescates porque no contamos un poquito más sobre esta experiencia qué tipo de animales qué tipo de estos sí de estos personajes conforman esos binomios deben tener algunas características especiales cómo lo seleccionan todo animal es posible o todo perro es posible que sea rescatista o tiene algunas características especiales bueno nosotros tenemos en Bomberos Sabaneta cuatro binomios certificados internacionalmente eso quiere decir que los animales pueden viajar a cualquier parte del mundo hacer rescate de animales en espacios confinados tenemos varios rescatadores binomio y perro que pueden hacer rescate en áreas rurales los animales obviamente se hace una clasificación cuando son muy pequeños esos animales cuando son pequeños pues usted ve en una camada ocho o nueve perros y siempre va a haber un perro que se mueve más que está más vivaz que se mueve diferente a los demás ese es un perro que nos sirve para rescate hay diferentes tipos de razas que son un poco más fáciles para hacer la habituación que Diana María nos contaba y casi siempre los binomios el perro convive con el guía permanentemente entonces hay una relación bastante cercana con el animal Diana María Gudelo gracias por parivelear con nosotros pero no te vayas del programa sin antes darnos un mensaje sobre todo el respeto con los animales porque no solamente los bomberos yo creo que toda la ciudadanía tiene que estar muy pendiente del respeto y del amor por nuestros animales claro que sí también es una invitación como para que todos seamos conscientes que ellos ya hacen parte de nuestra familia porque en muchas partes no los tienen incluidos y albergues donde no permiten pues el acceso a los animales y como para facilitar un poco más la tarea del rescate los invito a que hagan una habituación o sea que los enseñen al guacal porque ellos van a cuando se rescatan se meten dentro de un guacal y si no están adaptados esto les va a generar un estrés mayor al que ya han sido sometidos por el episodio que han sufrido ese es uno otro que estén también socializados con personas desconocidas para que cuando estas personas vayan a ir a rescatarlos no lo sientan como una amenaza adicional porque no están acostumbrados a estar en contacto con ellos entonces es muy importante como que hagamos esta y también como a ruidos y a cosas diferentes porque es que nosotros reaccionamos o sea desde la parte de comportamiento humano y animal reaccionamos cuando no tenemos el control o cuando hay algo que desconocemos pero entonces si nosotros los estamos adaptando a ruidos fuertes porque por ejemplo pueden utilizar maquinaria que haga mucho ruido como para que ellos se den cuenta que esto no les va a hacer daño entonces estén un poco más adaptados serían como los tres puntos a tener como en cuenta como tenedores de animales llegado el caso que tengan que rescatarlos bueno Diana Gudelo muchísimas gracias por paribelear con nosotros John se nos queda aquí y sigue paribeleando Andrés también y todos ustedes también muy pendientes de Telemedellín porque seguimos paribeleando con vos estás viendo paribeleando con vos y seguimos paribeleando con vos y hoy paribeleamos con los bomberos de Sabaneta sobre rescate animal en este segmento retomamos nuevamente con el teniente Rogelio Londoño él es el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta teniente en este segmento le habíamos prometido a los televidentes como que íbamos a sacar algunas conclusiones pero sobre todo a partir de la proyección que ustedes tienen hemos visto a lo largo del programa usted nos definió toda la labor que ustedes realizan luego nos centramos en este trabajo tan bonito que están haciendo en el rescate con animales y rescate de animales y finalmente pues yo quisiera que habláramos algo que quedó pendiente con Diana pero que es para que usted lo pueda desarrollar y es que parte de la proyección de toda esta formación de todo el trabajo que ustedes están haciendo de reconocer por ejemplo lo que pasa con estos animales cómo reaccionan estos animales es porque a futuro también cuando se trabajan por ejemplo en emergencias se llevan estos animales a algunos albergues esto quiere decir que ustedes todavía tienen muchos más proyectos para crecer ya Natalia también lo había tocado con ustedes entonces hablemos un poquito de eso de esa proyección de hacia dónde van ustedes lo que los sigue posicionando como líderes precisamente en el tema de los bomberos a nivel nacional sí cómo no fundamental capacitación instrucción y adquisición de equipos especializados para poder brindar una buena atención a la ciudadanía en general no solamente en nuestra jurisdicción perdón sino en toda el área metropolitana primero segundo estamos mirando la posibilidad de la adquisición de un vehículo pequeño para hacerle todas las transformaciones y tener una ambulancia una ambulancia no solamente para caninos una ambulancia animal para después de que localizamos intervenimos el animal lo recuperamos lo rescatamos le damos una primera atención en el sitio si hay la necesidad de llevarlo a alguna clínica veterinaria tengamos los recursos propios de la institución para poderlo hacer de una forma rápida y eficaz tercero resaltar la participación de la secretaría de medio ambiente del municipio de Sabaneta donde muy generosamente y cumpliendo realmente con la con lo que estipula la normatividad vigente nos reciben todos los animales que hemos recuperado y que hemos rescatado nosotros realizamos todo el proceso se lo entregamos a la secretaría de medio ambiente del municipio de Sabaneta y ellos ya por intermedio de área metropolitana le buscan el destino final queremos como institución yo como comandante personalmente quiero seguir destinándole recursos a esta especialidad fortalecerla comprar equipos que realmente todavía nos faltan muchos equipos para comprar hablando por ejemplo de equipos para rescate de especies mayores es fortalecer la especialidad y lo más bonito es que ustedes por medio de este programa querían compartir esta estrategia este proyecto donde ustedes han trabajado unidos para que para ofrecérselo a otros bomberos para que no sea solamente de los bomberos Sabaneta sino los bomberos de toda Colombia o sea que ustedes se pueden contactar con ellos John usted empezó este proyecto por ese amor que le tiene a los animales y encontró un buen soporte un buen apoyo entonces es hoy que le quieren hacer un reconocimiento al comandante Rogelio cuéntenos por qué y hagamos el reconocimiento pues nosotros queremos darle un reconocimiento al comandante por el amor que le ha metido a esta especialización nos parece que es una persona súper receptiva ante la innovación y gracias a él en este momento es una realidad que no solamente salvamos personas sino que salvamos animales en la ciudad de Sabaneta y queremos darle las gracias de parte del equipo técnico de rescate animal muchísimas gracias teniente recibalo con todo el cariño de sus hombres de las personas que usted ha trabajado con ellos y por ellos y nosotros estamos muy felices en Parigüeleando con vos y muy orgullosos de poder compartir estas cosas bonitas Natalia usted estaba hablando de cosas bonitas de historias bonitas de situaciones bonitas eso es lo que muestra Parigüeleando con vos usted no se lo esperaba realmente no me lo esperaba una gran sorpresa honor que realmente no me merezco digo que no me lo merezco porque el apoyar el equipo y apoyar a mis bomberos es mi función es mi deber como comandante de verdad sorprendido muy gratamente gracias a mis muchachos del grupo detrás saben que en mí y en el cuerpo de bomberos tienen un apoyo bueno comandante Rogelio Londoño John Manuel Agudel ustedes están aquí muchísimas gracias por Parigüelear con nosotros pero también a Diana y a Esteban que estuvieron con nosotros Parigüeleando con vos y a Juan José se me olvidaba el más importante y a todos ustedes muchas gracias por estar conectados con nosotros en Parigüeleando con vos y como siempre los invitamos a quedarse con nosotros con Telemedellín siempre con vos y a todos los que nos vemos con nosotros y a todos los que nos vemos